Hola, aquí Lu. Hoy día les tengo una invitada muy especial, como ven, es mi mamá. Mamá saluda. Porque vamos a hacer un video de preguntas y respuestas. En los últimos tres videos les he estado pidiendo que me dejen sus preguntas, así que hoy día vamos a deslaticar un poco de lo que ustedes me han pedido. Empezamos. Primera pregunta. ¿Qué piensa tu mamá sobre tu canal de YouTube? Me parece que es una tremenda iniciativa, como las que siempre se les ocurren a Lucía. Cuando empezó con esto, yo decía, uy, ¿en qué se he metido ahora? Pero el entusiasmo que tienes tan grande y su amor a los libros y a la lectura también lo es y le gusta compartir todo lo que lee, que me pareció bien, chévere, me gustó. Soy su primer fan. Segunda pregunta, esta es para mí. ¿Por qué empezaste a ser YouTuber? Yo disfruto mucho de la comunidad BookTube. Por ejemplo, veo videos de Javier Roesca, de Las Palabras de Fa, de Raíces Rebeles. Y siempre me ha gustado la capacidad que ellos tenían de poder expresar abiertamente lo que sentían sobre los libros que les gustaba. Mis amigos no son que él, no es que lean mucho. Entonces quise expresar todo lo que tenía cada vez que fangirlé por algún libro con alguien. Y ha servido muchísimo. Me gusta mucho hacer videos para mi canal. ¿Qué carrera estudias? Y si tu mamá quería que estudieras alguna carrera en específico. Estudio periodismo, estoy en la universidad, estoy ya en la mitad de la carrera. Me gusta mucho redactar, escribir, más que hacer otro tipo de drama en periodismo. Me gusta bastante, estoy encaminada ahí, así que ahí vamos. Y la segunda parte de la pregunta, si querías que estudie alguna carrera en específico. Siempre he querido que ella decida sobre eso, ¿no? Siempre lo pensé, que era chiquita. Aunque parece mentira, yo he estudiado Administración de Empresas, a pesar de yo querer ser periodista. Yo jamás le dije a ella que estudiaba periodismo. Pero sin embargo se fue por eso. No hay nada que hacer que definitivamente los genes mandan. Y yo estoy muy feliz que lo estudie, porque es la carrera que siempre a mí me hubiera gustado estudiar. Y por cosas el destino no la llegué a estudiar. Periodista frustrada. Sí. ¿Consideras Booktube un trabajo y si trabajo en algo? No necesariamente como un trabajo, porque o sea, no es que YouTube nos pague millones a todos los que hacemos videos en la plataforma. Considero que es algo que me gusta hacer. Sí es un compromiso, porque a veces, por ejemplo, lo llego muy cansada de la universidad o estoy con muchas cosas encima. Pero siempre trato al menos de subir un video a la semana, porque demora bastante en editar, es bastante trabajoso. Por eso quizás no hice en mi canal antes, porque no quería hacer uno o dos videos y dejarlo a la mitad. Quería que cuando ya me pusiera el compromiso de hacerlo, lo siguiera haciendo constantemente. Y no trabajo en nada todavía, sí hice unas prácticas, pero trabajo trabajando así no todavía. ¿Lees frecuentemente? No tanto como lo quisiera hacer, porque a veces una cosa y otra cosa y falta tiempo, pero sí me gusta hacerlo. Sí, cuando puedo lo hago, prometo hacerlo más. ¿Qué lees cuando lees así? A mí me gusta mucho el teatro. Siempre me ha gustado ir a un escritor que me encanta, que es Alejandro Casona. He tenido la oportunidad de ver sus obras, lo que he leído, en teatro. He visto Los Árboles Muren de Pie, también La Tercera Palabra, o Sirena Varada. Pero el género en sí, el que me gusta más, es el teatro. Yo voy a leer a William Shakespeare. A William Shakespeare escribir teatro. Espero hacerlo pronto. ¿Cuál fue la peor vez que me has castigado por algo? ¿O la peor vez que te has enojado por mí? ¿Y por qué? No recuerdo realmente una vez que me he enojado mucho. Me paro enojando de a poquito. Porque a pesar de Lucía ser una persona muy estudiosa, tiene algunos defectitos. Y uno de ellos es ser desordenada. Entonces yo paro siempre atrás de ella recogiendo todo lo que bota. Porque tira todo. Pero lo único que tiene arreglado son sus libros. Pero después de eso, que yo recuerde algo que me ha molestado mucho, en realidad no. 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 Buena chica. ¿Tienes pareja? Y si tu mamá lo sabe. No, no tengo pareja en este momento. Así que no, no, no sabes. Pero no tengo a nadie todavía. ¿Qué quieres para el futuro con tu canal? Me gustaría que siga creciendo. Yo empecé el canal en septiembre, si no me equivoco, del año pasado. Y ha crecido súper rápido. Para mí ha sido súper genial. No me lo esperaba. Casi estamos en 400 suscriptores. Y para mí eso ya es un montón. Yo cuando empecé el canal, esperaba que estuvieran suscritos al menos a mis amigas. A mi mamá, a nadie más. Y cuando ya se fueron suscribiendo, fueron dejando sus comentarios y sus likes. Y todo fue como que súper inesperado para mí. Poder seguirles hablando de más libros. Los libros inculcándoles lo genial que es leer. Yo creo que a la gente a la que no le gusta leer es porque habrán encontrado el libro indicado para ellos. Y cuando lo hagan estoy segura de que no se van a poder despegar. ¿Cuál es la película basada en libros favorita de tu mamá y tuya? Me pide. El Padrino. Un clásico. Lo máximo. Me encanta. Me encanta, me encanta. La versión de cine es tremenda. La puedo ver mil veces. Nunca se ve. Nunca. La veo, la vuelvo a ver, la vuelvo a ver, la vuelvo a ver, la vuelvo a ver. Yo hice un video hablando de esto, de mi top 5 de libros basados en películas. No, de películas basadas en libros. Las dejo aquí en la i. Pero, por ejemplo, las películas que me gustan mucho basadas en libros son El Niño con el Pijama a Rayas. En Llamas. Que vimos Los Juegos del Hambre, por cierto. Sí. En Llamas, para mí la segunda fue la mejor de todas. Yo antes de ti también me gustó mucho. Me hizo llorar. El lobo de Wall Street también fue en NASA. Yo también la vimos. La del Capra, ¿te acuerdas? Sí, buena. De buenazo también. Buena actuación. Y hay un montón de películas basadas en libros que son buenazos. Pero si quieren hacer una lista más detallada, vean mi video que te pongo aquí. Y última pregunta. ¿Cómo te sentiste cuando te dije que iba a ser booktuber? Bueno, en realidad, ¿sabías que era ser booktuber cuando sí te lo dijiste que era ser booktuber? Sí, más o menos, me lo imaginaba. Sí, me ha agradado totalmente. Por mí, que siga adelante. Me gusta la idea, me gusta que lo haga, me gusta esta afición a la lectura, me encanta. No hay nada como leer. Por mí, que siga adelante y que sean los mil. Le prometo que cuando llegan los mil, yo voy a ser la que va a ser el santeo. Ella les va a comprar cosas para el santeo. Sí, de hecho que sí. Así que suscríbanse siempre. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias. Aquí lo pregunto a mi mami. Mami saluda otra vez. Y si les gustó, no se olviden darle like a este video y comentar cuál fue su parte favorita, qué les gustó más. La persona que quería saluditos en el video pasado es Carifet López. Muchos, muchos saluditos para ti. Ya saben que si quieren saluditos en mi próximo video, lo único que tienen que hacer es darle like a este video. Comentar que quieren saluditos y suscribirse a mi canal, dándole click a lo concierto rojo y suscribirse que está ahí abajo. Como siempre, ustedes me ven en los comentarios y mi mamá y yo las vamos a ver. No, ustedes me ven en el siguiente video y mi mamá y yo las vamos a ver en los comentarios. Cuídense.